La personalidad y el carácter de cada persona influyen directamente en la forma en que nos adaptamos a los ambientes sociales que vivimos. Es por ello que ante situaciones como el aislamiento desarrollamos sentimientos diferentes. El doctor Juan José Roque Segovia, director de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud Estatal, menciona que no controlar esas reacciones podría desencadenar diversos trastornos. A todos nos va a impactar de una forma distinta el tener que permanecer demasiado tiempo en un solo lugar. Entonces, obviamente que entre más disposición haya para desarrollar como respuesta estados de ansiedad, pues mayor es la posibilidad de que se presenten algunas dificultades por falta de control de ese estado de ánimo. Otro factor que influye en este proceso, señala, es que el limitante de salir a la calle es por obligación y no voluntario. No es una cuestión, digamos, de deseo individual. No es algo así como que por gusto vamos a disfrutar todos en la casa, sino auténticamente es una situación que requiere un sacrificio. Entonces, eso si lo unimos a el hecho de nuestra manera de ser, pues ya vamos llevando una combinación. Entre más se asustadiza una persona, pues más intenso va a ser este miedo que va a percibir. El especialista añade que la sobreinformación que existe en la actualidad, donde en muchas ocasiones se involucra noticias falsas, también contribuye a que se cree un pánico en la sociedad. De acuerdo a estimaciones de las autoridades de salud, en la entidad, más del 95% de la población va a alterarse mentalmente durante esta cuarentena por COVID-19, pero será dentro de los rangos que podrían definirse como normales. Van a tener miedo de contagiarse, van a tener miedo de enfermarse, van a estar intranquilos, a lo mejor se les puede ir el sueño, es muy probable que a lo mejor se altera su forma de comer, el sedentarismo, es posible que se les vaya haciendo cada vez más pesado, es probable que empiezan a desesperarse en la casa, empiezan a sentirse agotados. Para prevenir esto o manejarlo de mejor manera, se recomienda formar una rutina diaria apegada a la que se tenía previamente, organizar el tiempo libre para convivir con la familia, aprender técnicas de respiración para controlar la ansiedad, hacer actividades recreativas, lúdicas y deportivas, mantenerse hidratado y comer sanamente. Otra parte de los ciudadanos manifestará conductas más severas debido a que el cerebro no logra adaptarse fisiológicamente a la situación, provocando trastornos de ansiedad, sentimientos de desesperanza, pesimismo, crisis de llanto sin explicación y depresión, entre otras. La gente empieza a tener la sensación de mucha angustia, el miedo, que es el miedo normal, ya se sale de lo que lo he esperado, la gente tiene ganas de salirse a como des de lugar, empiezan a venir pensamientos de estar en peligro muy serio y puede llegar hasta auténticos estados de pánico, donde la gente empieza a tener que le falla su organismo. Incluso, al llegar a este punto, muchas personas llegan a pensar o cometer suicidio, indicó Roque Segovia. Padecer el encierro también puede generar una pérdida de contacto con la realidad, haciendo que aparezcan delirios. Sin embargo, esto solo se presentará en menos del 1% de la gente. Todas estas cuestiones ya son propias de lo que es una enfermedad mental y requerirían ahí sí que las familias puedan consultarlo con un profesional para que puedan tomar las medidas más adecuadas mientras estén en casa. El titular de salud mental aclaró que todos estos trastornos son curables, algunos con asesoría psicológica, otros con medicación y unos mínimos con atención psiquiátrica. En caso de que usted o alguien de su familia requiera de este tipo de ayuda por parte de los profesionales para soportar este tiempo de aislamiento social, la Secretaría de Salud tiene a disposición la línea de apoyo 818345-4326, donde lo escucharán y asesorarán. Con imágenes de Aarón Armenta, Cintia Lizondo, Noticias 28.